El descubrimiento de América. Martín Alonso Pinzón. Martín Alonso Pinzón, nació en Palos de la Frontera, en 1441. Fue un importante navegante y explorador español, co-descubridor de América junto a Cristóbal Colón. Pinzón fue el capitán de la pinta en el primer viaje al Nuevo Mundo en 1492. Descubrió el Mar de los Sargazos, una importante ruta marítima entre el Caribe y Europa. Después de su primer viaje, Pinzón regresó a España y obtuvo una licencia para explorar el Nuevo Mundo por su cuenta. Esta expedición le llevó a navegar por el Mar Caribe y el Golfo de México, descubriendo la costa de Florida en 1493. Martín Alonso Pinzón murió el 31 de marzo de 1493, en Palos de la Frontera, Huelva, sin recibir ninguna recompensa por sus descubrimientos. A pesar de que no fue reconocido en vida por sus logros como navegante y explorador, su nombre perdura hasta nuestros días.